Esa va, ¿eh? La Eme. Os noto muy oscuro, don Francisco. ¿Y cómo va lo del memorial? Creo que Filipo el Grande y su privado Olivares se limpian el culo con él. No deja de ser un honor. En todo caso será un honor para su real culo. El papel era bueno, de a medio educado la resma y con mi mejor letra. Pues corre el rumor que el conde de Olivares empieza a teneros aprecio. Sí, ya hasta me deja vivir en Madrid. ¿Sí? Necesita vuestros versos. Venga, no jugáis, capitán. Sois bueno como amigo, pero nadie os quiere como enemigo. Eso dicen. Perdón por la interrupción, señor de Quevedo. Pero mis amigos y yo discutíamos sobre si estas rimas que circulan por Mario son vuestras. Este que en negra tumba rodeado de luces yace muerto y condenado, vendió el alma y el cuerpo por dinero y a un muerto esgaritero. Pero ese que en negra tumba rodeado, si fuera mío, podría mejorarse. ¿Lo crees, Íñigo? Claro, don Francisco. En todo caso, tan quebrantado anda Góngora que ya le hacen epitacios. No que yo sepa. Según mis noticias, don Luis de Góngora sigue gozando de buena salud. Tan buena que todavía escribe las mejores rimas de España. Mucho acero es para derrocharlo tan de mañana, don Francisco. Y por tan volagosa. Se acabó la diversión. La madre que parió el aguacil cornudo. O te callas, o te doy un puntazo que te mete otro pelo del culo para dentro. Para lo tuyo. Diego, tengo un trabajo para ti. Hay alguien que te necesita. Un golpe seguro. Sin riesgos. Excepto los habituales, claro. A cambio, hay una buena bolsa. A compartir. A compartir? Con quién?